Vamos a hacer un recorrido de la ruta turística de San Antero. Estamos hablando de más de 30 obras por un valor de inversión de más de 100 mil millones de pesos, lo cual significa la reactivación económica y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los sananteranos. Cuando llegamos a la administración en el año 2020 encontramos este elefante blanco y gracias a la gestión que hicimos ante el gobernador de Córdoba logramos conseguir los recursos, alrededor de 10 mil millones de pesos para terminar la plaza de mercado en San Antero, una obra tan importante y tan necesaria, más cuando estamos hablando de turismo, más cuando aquí es donde los sananteranos y los visitantes hacen la canasta familiar, un sitio como ustedes lo pueden ver actualmente no tiene todas las condiciones higiénico-sanitario para comprar los alimentos de propios y visitantes. Dios mediante el próximo mes de diciembre estamos entregándole la obra a la comunidad sananterana, a los comerciantes de nuestro municipio, para que exista un sitio digno donde hacer la canasta familiar. Esta es otra entrada que tenemos para acceder a la parte turística del municipio. Entramos por la troncal, como le llamamos a la carretera que une a Lorica con San Antero, ahí adelantico del volcán de Lodo y salimos al barrio Santa Catalina, de ahí accedemos a la vereda Maya y llegamos a este sitio, llegando hasta la bahía de Cispatá. Es una inversión que logramos gestionar ante el DPS, estamos hablando de más de 5 mil millones de pesos y las inversiones estas que son producto de toda la gestión que hemos hecho, aquí está el resultado. Mejoramiento de la movilidad, de calidad de vida, porque además de que es un eje turístico, también esta zona es una despensa agrícola del municipio de San Antero. Tú aquí puedes apreciar que aquí enfrente ya tenemos los manglares de la bahía de Cispatá, tenemos los manglares que hacen parte del DMI de la corporación CBS, que están en nuestra jurisdicción. Aquí al lado tenemos una reserva del municipio de San Antero que fue donada por la antigua INCORA, estamos hablando de 70 hectáreas que también ahí más adelante debe construirse algo muy importante para la preservación del medio ambiente. Estamos aquí en la bahía de Cispatá, San Antero, Córdoba. Aquí es donde se va a construir el malecón de la bahía de Cispatá. Arranca desde allá, desde el restaurante Pesecar, todo este borde hasta llegar a las instalaciones de lo que se conoce como la CBS, una obra que va a cambiar la historia turística del municipio de San Antero. Recursos conseguidos mediante gestión ante el Pacto Golfo Morrosquillo por 26 mil millones de pesos. Se adjudica en el mes de noviembre e iniciamos los trabajos en el mes de diciembre. Lo cual quiere decir que antes de irnos a la alcaldía vamos a colocar la primera piedra de esta importante obra de infraestructura turística, no solamente para San Antero, sino para todo el Golfo Morrosquillo. Creo que con esto cambiamos la historia turística de San Antero y de Córdoba. Estamos hablando de una obra de infraestructura turística de más de 4.500 metros cuadrados que contempla plazoletas de comida, plazoletas peatonales, contempla también embarcaderos para embarcaciones menores, zonas de juego y una zona comercial. Entonces, como lo indicaba el señor alcalde, una obra que inicia desde el restaurante que todos conocemos como OPS Car y llegamos hasta Maya, hasta las instalaciones de la CBS. Toda la oferta turística que nos va a conectar con todo lo que se vende en Isla Fuerte, con todo el tema de avistamiento de aves, para poder recibir los cruceros que vienen internacionales, puedan atracar en este lugar, pues no los cruceros, pero sí las personas que se bajan de los Zodiac, lleguen a este sitio, un sitio transformado urbanísticamente, urbanísticamente, y también llegarnos y asociarnos con las nuevas marinas que se van a hacer en Tolú, en Coveñas, y estamos trabajando con Vice Ministerio para fortalecer todo el tema de turismo náutico, para hacer expediciones que nos conecten con Cartagena. Estamos a dos horas, tres horas en una Go Fast, que nos pueda permitir esa conexión también con Isla Fuerte y fortalecer y potencializar toda la economía turística en el tema náutico y ecoturístico en el municipio de San Antero. Estamos aquí en la construcción de la EVAR, del sistema de alcantarillado sanitario de Playa Blanca. En este momento, Playa Blanca no tiene servicio de alcantarillado, yo creo que era de suma importancia construir esta obra, porque es lo que estamos hablando, de que si no hay buenos servicios públicos, no puede haber buen turismo, y esto es precisamente para solucionar el problema de las aguas servidas de Playa Blanca. Aquí está EVAR, que incluye también las líneas de las tuberías que captan en las aguas residuales y las líneas de impulsión que van a llevarlos hasta las lagunas de estabilización. Una obra con una inversión de alrededor de 6 mil millones de pesos con recursos de regalía. Estos son recursos propios que estamos utilizando del sistema general de regalía. Todo esto con lo que hemos venido comentando, de mejorar todo lo que es los servicios públicos del sector turístico. Con esto solucionamos el problema de alcantarillado sanitario de Playa Blanca. Con mucha satisfacción y yo creo que es la importancia de que esta obra, precisamente, se le hizo un reconocimiento por parte del territorio, porque fue la primera obra que se terminó dentro de las obras del Pacto Golfo Morrosquillo. Esto fue un 80-20 donde el Pacto Golfo Morrosquillo colocó el 80% y el municipio de San Antero, con recursos del Fondo Nacional de Regalía, el 20%. Estamos hablando de más de 8 mil millones de pesos que fue el valor de esta infraestructura que ustedes están viendo. Aquí arriba está lo que es el mirador. En la parte de abajo está un restaurante que ya va a entrar a funcionar. Ahora, al final, estamos haciendo la modalidad de adjudicarlo para que venga un operador a manejar esta parte. Mientras tanto, estamos aquí y los visitantes, ustedes pueden apreciar que viene mucha gente a tomarse fotos, a mirar desde aquí toda la naturaleza que rodea esta importante obra. Esta es la obra que arranca desde allá del Coliseo del Cangrejo y termina precisamente en el mirador de Playa Blanca. Para darle la alternativa a los turistas y visitantes que no quieran entrar por la parte urbana, esta es una vía que arranca desde allá del Coliseo del Cangrejo y llega directamente a Playa Blanca. Va a mejorar la movilidad, obviamente. Va a facilitar la llegada de más turistas al municipio de San Antero. Esta es una obra que se consiguió con el Pacto Golfo Morrosquillo por un valor de 14 mil millones de pesos. Está en proceso de construcción y están viendo ustedes, ya hay parte que está pavimentada, a otro hay unos movimientos de tierra, pero va a ser una obra muy importante porque va a ser como una obra perimetral para acceder a Playa Blanca. Bueno, esto es una vía de 3.92 kilómetros lineales con 6.4 de ancho en pavimento rígido que contempla además ciclorruta y andenes. Llevamos un avance a la fecha del 48%. La idea es que con el contratista que hemos dialogado y nos hemos reunido en diferentes mesas técnicas implementar un plan de contingencia porque el objetivo es que antes del 31 de diciembre esta obra esté terminada. Ya tenemos 1.5 kilómetros de pavimentado, pues nos falta ya el resto que estamos haciendo los movimientos de tierra y arrancaremos también con la construcción de unos boscolvers. Pues ya hay algunos que están en construcción, otros vamos a iniciar ya esta semana. Un contrato con recursos de regalía alrededor de 4 mil millones de pesos, son 11 calles que estamos pavimentando, esta es una de ellas y creo que así le estamos cumpliendo al porvenir con el mejoramiento de las vías en este importante corregimiento de San Antero. Aquí también hay que mostrar la optimización del acuaducto que arranca el próximo martes desde aquí, desde el porvenir hacia San Antero con la instalación de las tuberías de conducción del agua potable. Ya el tanque elevado allá en San Antero, en el barrio de Patagonia, está construido, ahora viene solamente la conexión de las tuberías e instalación del tanque para que antes de finalizar este año tenga agua potable el corregimiento del porvenir, una deuda histórica que habíamos tenido con este importante corregimiento. 11 calles en pavimento rígido, estamos hablando de alrededor de 1.2 kilómetros, un promedio más o menos de, pueden ver las calles, calles de 120 metros, de 100 metros, y es un compromiso del señor alcalde con esta comunidad, con esta querida comunidad del porvenir de hacer este mejoramiento este mejoramiento vial. La obra avanza ya en un 80%, como todos pueden ver, ahorita mismo estamos trabajando temas de bordillo, es lo que en estos momentos estamos haciendo, y ya nos falta por ejecutar dos calles, son dos calles que nos hacen falta, que ya estaremos en los próximos días retomando los trabajos de pavimentación y culminar en el mes de noviembre ya todo el proyecto en general. Estamos aquí en el corregimiento de Vijaíto, mostrando obras tan importantes como esta placa huella, así como ven esta placa huella, aquí en Vijaíto, también lo hay más adelante, en lo que es Grau, en el corregimiento de Tijereta, en lo que es la vereda de Leticia, lo que va a ser el barrio de Cañomocho, además, ahí ven realidades, no promesas, el gas natural para el corregimiento de Vijaíto y todas las veredas que son aledañas aquí, lo mismo que en el corregimiento de Nueva Grado, en el corregimiento de Tijereta, que ya cuentan con el gas natural, un compromiso que hice yo como candidato y hoy ya culminando mi periodo le estoy cumpliendo a las comunidades gas natural en todas estas comunidades de la zona rural del municipio de San Antero. Son realidades, ahí pueden tomar ustedes la evidencia donde ya está el medidor y está en las tuberías, solamente ya poner en funcionamiento los tanques de almacenamiento para que todas estas viviendas de la zona rural del municipio de San Antero tengan el servicio de gas natural. Muchísimas gracias, doctor, a usted y Dios me lo ve y me lo cuide y me lo bendiga, donde quiera que usted esté y su familia. Gracias, señor Benito. Es el cumplimiento de mi deber y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad del corregimiento de Villa Ito. Todo esto lo estamos haciendo, amigos periodistas, con el ánimo de que la gente venga a San Antero porque tenemos toda la potencialidad a nivel de la naturaleza. Lo que hay es que adecuar todo esto para explotarlo. ¿Por qué no podemos pensar como está pensando en este momento Barranquilla con la Ciénaga de Mayorukín? Aquí lo que hay es que gestionar y ahí es donde estamos que demostrar la capacidad de gestión que deben de tener los alcaldes. Aquí no podemos venir a improvisar, a poner personas que no tienen capacidad de gestión. Aquí lo acabo de demostrar yo donde conseguimos más de 100 mil millones de pesos gestionando recursos con el gobierno nacional, con entes nacionales y con la gobernación de Córdoba.